Vamos ahora con Omar Brito, él se encuentra en el Zócalo de Acapulco, donde sufren todavía los efectos de Otis. Omar, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente nos encontramos todavía en Acapulco, Guerrero, que vive esta emergencia. Estamos casi a una semana, el día de hoy, por la noche se cumple una semana del impacto de ese gran huracán, el huracán Otis, que golpeó este puerto con una categoría máxima, una categoría 5, que es algo histórico para esta zona de nuestro país, y pues todavía se ven los estragos, obviamente hay muchos árboles todavía derribados, muchos postes, se están haciendo labores, las Fuerzas Armadas lo están haciendo, también la Comisión Federal de Electricidad, pero el daño es muy grande realmente, todavía estamos en el Zócalo de esta ciudad, de este puerto turístico, y todavía pues detrás de mí continúan en esta parte, en estas zonas comunes, continúan los árboles desechos, continúan los comercios cerrados, continúan muchas de las tiendas que fueron saqueadas, pues continúan en este escenario, con vidrios rotos, sin productos, y bueno, pues eso es todavía parte a una semana de lo que se está viendo en Acapulco. Frente a nosotros está donde se anclan las embarcaciones, los yates, no hay uno solo que no haya sufrido los estragos de este huracán, y justamente es un tema importante, porque son las familias de las tripulaciones de esos barcos, de esas embarcaciones, las que están buscando. Son, se habla, se da una cifra oficial, de 44 desaparecidos todavía tras este impacto. Son estas familias, la mayoría, las que están buscando, pues al capitán, a la tripulación de muchas de estas yates, y bueno, pues es parte del esfuerzo que se está haciendo. Ha llegado justamente un buque, un buque que se cree que es para, pues ya comenzar a sacar todas estas embarcaciones que están frente, algunas están frente a esta zona, hay otras que están desaparecidas. Y estará hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí para supervisar todas estas acciones, para continuar encabezando, pues estas reuniones con todo el gabinete federal, el gabinete local, estatal, municipal, para, pues continuar tratando de levantar, pues aquí a Acapulco, porque todavía se encuentra, se encuentra muy dañado. Gracias, gracias Omar Brito. Gracias.